Oh, esto es para que dejes de abrir el pinche cico wey Así se habla, con pinchas huevos underground y bien hardcore Bien ¿Quién? Hable de competencia, véngase conmigo Todo aquel que hable de estilo en Monterrey tiene un amigo Pseudonombres Morel, un MH crew Universal como el control, común y corriente como tú Así que, prácticamente yo soy un brujo Porque desaparecí cuando mi mujer me sedujo Se dicen tantos rumores de este cabrón Y hasta la fecha intento quemar hasta el último rumor Ando con madre, estoy en contra de las putas leyes Estoy en la pelea con unos guantes pretorreyes La gente me quiere y siempre me ha pedido más Y yo los trato como personas, no los defino como mis fans Ok, hermano, hay que dejar las cosas claras Ni tú ni yo en la cima, dejémonos de mamadas, por favor Me ando por ahí como un caracol Y no estoy interesado en hacer un tema para el alcohol Todo eso se acabó, se ha quedado en el pasado Raperos con el mismo tema parecen retrasados Con grifas todo el beat, con algo que quiero escuchar No soy de verdad que el hip hop todo se lo quieran fumar He escuchado mi mente antes de escuchar la base Solo grabo una canción si la letra me satisfacé Lo siento, entonces no somos de los mismos Dice Bamberg que no hay prisa Y yo voy a mi propio ritmo Como lo hace la tortuga, fresco como una lechuga No puedo dejar de hablar, mi garganta tiene una fuga Aguanto la presión cuando la banda me pide esto No tienes un micrófono, tómate lo resto Pero no hables mal de mi, en un futuro como otros No te sientas un caballo si apenas eres un potro Si no has vivido nada, cierra el pico Soñé con OTP, por eso me levanté temprano como el gacho Para dejarte abajo no bataño Soy como una termita, siempre empiezo por el daño Así que no te metas nunca a la boca de loco Dicen fumar y al minuto flotar como un pinche globo No me vengan con mamadas, déjense de tonterías Te das cuenta que el rap no es como creías Locuras, he dicho, pero nunca estuve arriba Mejor ponte en el hocico un poco de cinta adhesiva Parado como el pene, no hay problema que me frene Mi estilo es salir a flote por más underground que suene Parado como el pene, no hay problema que me frene Mi estilo es salir a flote por más underground que suene Bien dicho Si no has vivido nada, cierra el pico Bien dicho A quien le importa si tu eres bien grifo Bien dicho Aburres con tus canciones de amor, mejor deja correr el aire que me está dando calor Bien dicho Si no has vivido nada, cierra el pico Bien dicho A quien le importa si tu eres bien grifo Bien dicho Aburres con tus canciones de amor, mejor deja correr el aire que me está dando calor